... Estamos ya en el plató de Córdoba TV con Carlos Arce, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, desde su delegación de Córdoba. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Una vez más. En estos días, desde APDH se nos recuerda que regalar derechos puede traducirse en materializarse, en regalarnos ser socios durante un año a esta organización que lleva un cuarto de siglo ya de actividad y que precisamente en el contexto de esta celebración desarrollaba hace nada esas jornadas, 25 aniversario, Encuentro de Defensores de Derechos Humanos en Sevilla, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Esto ha venido, bueno, pues añadirse a un plan y un organigrama en el que, por cierto, pues este tipo de actos conmemorativos en torno a la efeméride no ha hecho más que comenzar. Sí, sí, este año cumplimos esos 25 años y entendíamos que qué mejor manera de celebrar esa fecha tan señalada para nosotros era, bueno, encontrarnos con la gente con la que trabajamos desde hace 25 años, muchos de ellos, incluso de esos, casi desde el primer día, pues encontrarnos, a veces reencontrarnos con gente que llevábamos tiempo sin ver, conocer también nueva gente con la que poder planear líneas de acción conjuntas, compartir experiencias, compartir inquietudes y sobre todo en estos momentos los que la sociedad civil tiene por un lado una debilidad que les supone todos estos años que ha habido de recorte, de falta de financiación en la que nos hemos encontrado, pero por otro lado una grande oportunidad y fortaleza en que se generan con toda esta también efervescencia que en cierta parte de la ciudadanía estamos observando en los últimos años. Qué mejor manera de celebrar nuestro cumpleaños, nuestro 25 cumpleaños, que bueno, que no encontrarnos y debatir con compañeros de lucha. Defendiendo los derechos humanos, efectivamente apoyando y compartiendo también ese trabajo con otras organizaciones a las que se quiere reconocer. Desde APDH, precisamente, pues hace muy poco la Fundación Proyecto Don Bosco recibía, con el proyecto Bucetti, dirigido a la integración social de jóvenes estutelados, ese premio Derechos Humanos 2015. Este también es otro de los compromisos de esta organización. Sí, por supuesto, entendemos que es necesario, por un lado, este premio que realizamos anualmente aquí en Córdoba, la Asociación Proyecto Derechos Humanos de Andalucía, tiene dos objetivos. El primero, por supuesto, es poner de relieve el trabajo de colectivos sociales que en muchas ocasiones no son conocidos por el General de la Ciudadanía, quizás Proyecto Don Bosco sí, o sea, un colectivo, una fundación conocida a nivel local, Andalucía, incluso a nivel nacional, yo creo que de una forma potente, pero sí que a lo mejor, en concreto, las líneas de trabajo específicas que tienen no son conocidas. Y este proyecto, en concreto, nos parecía muy relevante, porque esos chicos que cumplen la mayoría de edad, y en concreto la mayoría de ellos extranjeros, que vinieron solos, siendo niños, emigraron sin ningún tipo de apoyo familiar, que lo dejaron atrás, aquí no lo tienen, tampoco es apoyo social y familiar, han pasado por el sistema de protección de menores, en este caso de la Junta de Andalucía, cuando cumplen los 18 años, su regalo de sus 18 cumpleaños es verse en la calle, o sea, verse en la calle, y no hay apenas ningún tipo de recurso público dirigido a facilitar esa transición hacia la vida independiente, una vez que cumple la mayoría de edad. Pues bien, este proyecto Bucetti, de Don Bosco, se centra en esos chicos que ya no están dentro del sistema de protección de menores, pero que con 18 años, y bueno, todas las personas que nos vean, que tengan hijos, que tengan hermanos, que tengan familiares con 18 años, con 18 años se sigue siendo un niño, y a estos chicos se les empujan a la calle sin ningún tipo de apoyo social y familiar. Entonces, queremos reconocer esa labor. Y por otro lado, la segunda pata del objetivo de este premio es precisamente señalar eso, la ausencia de esa red de apoyo que entendemos en nuestro caso que debería ser responsabilidad del Estado, responsabilidad pública de ofrecer esa apuesta que se ha hecho por esos chicos, protegiéndolo en ocasiones durante 2, 3, 4, 5 años, es una pena dejar ese trabajo inconcluso. Y entendemos que es responsabilidad del Estado dotar de recursos, dotar de herramientas, para que una vez que cumplan la mayoría de edad, tengan un acceso a esa vida adulta, pues lo más protegido y lo más sencillo que sea posible. Ese déficit por parte de las administraciones, que también se refleja año tras año en ese informe que presentabais con motivo de la efeméride, la conmemoración del día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ese análisis anual, situación de los derechos humanos en la provincia de Córdoba, perteneciente a 2015 con la denuncia de esas realidades de exclusión social y vulneración de derechos fundamentales en nuestro entorno. Y es que lo decíamos hace muy poquito, con dos miembros del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba, se vulneran los derechos fundamentales fuera y dentro de nuestras fronteras y, por supuesto, en el entorno más inmediato. Por supuesto. Desde la APDHA, que somos un colectivo que nos dedicamos específicamente a aquellas realidades sociales de exclusión social, siempre queremos poner de relieve que la pobreza y la exclusión social no son más que expresiones de vulneración de derechos fundamentales. Por supuesto, las violaciones de derechos humanos que estamos viendo, por ejemplo, con esa oleada de refugiados que huyen de conflictos abiertos, de imágenes durísimas, de niños de muy corta edad que pierden la vida, de ciudades arrasadas, son vulneraciones de derechos humanos como las que más tenemos identificadas como tales. Sin embargo, esos porcentajes y esas realidades de pobreza y exclusión social, que aludimos en el informe que acaba de hacer mención, para nosotros también son formas de vulneración de derechos humanos, porque la pobreza y la exclusión no es otra cosa que la dificultad que tiene una persona de ser libre. Esa es la cuestión. Una persona que está en situación de exclusión social no tiene la capacidad de autogobernarse, de decidir por él mismo o por ella misma qué quiere hacer con su vida. Y eso no es otra cosa que una falta de capacidad o de posibilidad de ejercer sus derechos básicos de una forma medianamente razonable. Y eso es lo que queremos poner nosotros de relieve a través de este tipo de herramientas. Que la pobreza, la exclusión social son situaciones de vulneración de derechos. Un informe que un año más se detiene en aquellos colectivos más vulnerables, más expuestos a esa exclusión. Hablamos del mundo en la prisión, esa realidad que está tan cerca y a la vez tan lejos, tan invisibilizada. Y también del mundo de la prostitución, aunque además incluimos a colectivos como el Romá, que era el protagonista también de ese informe en el cual se analizaba su situación. Y por supuesto están incluidas en ello todas las familias que hoy por hoy se encuentran en emergencia social. Se encuentran sin techo y se hallan en una situación más que precaria absolutamente extrema. Comprensible que desde APDHA también se quiera lanzar un peticionario a los diferentes grupos políticos que concurren a la próxima cita electoral del domingo. Ya han sido algunos los que han asistido a esos encuentros. ¿Con qué sensaciones os quedáis? Porque año tras año, edición tras edición de estos informes, la realidad sigue siendo más bien la misma y la dirección no termina de cambiar. Pues desgraciadamente no. Hay parcelas o elementos que se repiten una vez detrás de otra en nuestro informe. Los colectivos sociales en situación de exclusión social tienen dos desgracias, hablando coloquialmente. La primera es la que ha señalado su invisibilidad. Son colectivos que ocupan muy poco espacio en los programas electorales y ya no queremos ni hablar de, por ejemplo, ahora que está tan de moda los debates electorales. El debate que estuvimos viendo ayer entre los dos principales candidatos, las dos principales formaciones políticas, al menos hasta ahora, que han con posibilidad de gobierno en España, es que directamente yo al menos fui incapaz de localizar un solo segundo, un solo minuto de todo ese debate que se dedicara a aquellos colectivos a los que acabas de hacer mención tú. Ni una sola palabra para las personas que están en prisión, ni una sola palabra para las personas que están en situación de exclusión social en los barrios con mayor nivel de pobreza, ni una sola palabra para la población de origen inmigrante cuando se hizo. Bueno, sí, aquí hubo algunas palabras, pero desgraciadamente no precisamente para hablar de la defensa o de la promoción de sus derechos, ni una sola palabra para las mujeres que ejercen, que trabajan en el ámbito de la prostitución, son colectivos invisibilizados y esa es su primera desgracia, por decirlo así. Su segunda gran lacra es la falta de músculo, por decirlo así, para poder poner una lacra más relacionada con la otra, para poder participar, para poder poner encima de la mesa sus inquietudes, sus necesidades, sus reivindicaciones. Entonces, uniéndose una y otra es como la dificultad perfecta para que sus problemas, sus demandas, queden totalmente relegadas en los primeros puntos de interés del debate político. Se reiteran las peticiones, las propuestas concretas para cada colectivo, en esencia garantizar esos derechos básicos, esos derechos fundamentales, y concretamente en cuanto a esa recepción de personas migrantes y refugiados y dado el contexto en el que nos encontramos ahora, y del cual dabais buena cuenta además en ese informe anual de derechos humanos en la frontera sur, seguís incidiendo en la misma idea, la necesidad de, por fin, redirigir los pasos en este sentido. ¿Cuáles son las impresiones de los encuentros con esos candidatos por Córdoba? ¿Por lo menos con qué sensación os quedáis? ¿O qué contestan a estas medidas que, por otra parte, son la mayoría de los casos de sentido común? Bueno, pues hay distintas respuestas, hay distintas formaciones. Sí que es cierto que en estos contextos electorales siempre son el momento de las buenas palabras, y lo cual nos parece bien, al menos que estas propuestas no sean recibidas con un rechazo frontal, pues bueno, ya es un paso. En este caso no tenemos, digamos, gran queja de habernos encontrado con un rechazo frontal a alguna de nuestras propuestas. Otras son más dificultosas de colocar en su agenda. Pero sí que es cierto que nosotros este ejercicio que hacemos en este periodo electoral es un sembrar. Queremos que quede constancia que las propuestas que nosotros planteamos se han presentado, se han discutido, se han desgranado ante las personas que después van a tener responsabilidad de gobierno, de responsabilidad de gestión pública, para, a partir del día 21, poderle reclamar o poderle pedir cuentas respecto a aquello que no le sonaba tan mal en campaña electoral. Entonces, pues bueno, al menos que nadie pueda decir que esas propuestas no se plantearon, que esas propuestas no están fundamentadas, que esas propuestas no están trabajadas, porque lo están, y que en el caso que no se implementen, que no se lleven a cabo, no será porque fueran desconocidas, sino porque a lo mejor no hay voluntad política para ponerla en marcha. Bueno, pues emplazamos ya desde aquí a todos nuestros telespectadores a que conozcan este informe de cerca. Hemos tenido la oportunidad de hablar de estos puntos a lo largo de los años. Por desgracia, seguimos hablando de las mismas cuestiones, lo cual significa que sigue sin darse respuesta a muchas de las problemáticas que, como decimos, encontramos en el entorno más cercano. Incluye, además, este trabajo, este documento, una memoria de las actividades de APDHA, las acciones en la calle, jornadas formativas, todo tipo de acciones, de iniciativas, para continuar con ese trabajo, esa carrera de fondo, sensibilizando y concienciándonos de esas otras realidades tan crudas que están al cabo de la calle y tan cerca de nosotros, aunque muchas veces no nos percatemos de ello. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos en breve para seguir hablando de este y otros asuntos. Gracias a vosotros y ya sabéis que, cuando queráis, aquí regresaremos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.